Hola amores, en este vídeo, aunque un pelín tarde porque me ha costado un poco ponerme al día con la vuelta a clase el mes pasado y todo eso, os voy a enseñar mis favoritos del mes de enero de belleza y más cositas. Ya sabéis cuánto me encantan las manicuras, así que lo primero que os voy a enseñar es este esmalte de Dolce & Gabbana en el tono Perfection. Lo compré el mes pasado y desde entonces no he parado de utilizarlo junto con el rosa que os enseñé en el vídeo anterior. Yo creo que como me he pasado todo el Erasmus con el Gourmet de Chanel, que es bastante oscuro, ahora me apetece en tonos claros. Otro de mis favoritos es este desmaquillante de Nivea para piel y ojos, para utilizar bajo la ducha porque no es necesario utilizar algodones para arrastrar el maquillaje. Me ha encantado porque es maquilla genial, es súper rápido y muy práctico porque te metes en la ducha, te desmaquillas y luego ya pues te lavas el pelo, etc. Yo normalmente me lavo el pelo por la noche y ya me he dicho todo y siempre me suele dar pereza precisamente porque tengo que desmaquillarme antes. Y ahora como puedo hacerlo toda la vez ya no me da nada. Este es uno de mis favoritos desde hace mucho. Es el rizador Sublime Touch de Babilis. Hay varios diámetros pero este es mi preferido, el de 32 milímetros porque los rizos quedan muy abiertos haciendo que se pueda conseguir un efecto de ondas suaves. Lo he utilizado muchísimo últimamente, mucho más de lo que lo suelo utilizar porque necesito cortarme ya las puntas y ya no me está quedando el pelo bonito al natural. Otro de mis favoritos es esta barra de labios que ya habéis visto más veces también pero es que no dejo de utilizarla, queda preciosa. Es el tono Plum Russian de Bourjois. Me gusta utilizarla a diario para teñir los labios y que parezca que tienen un tono más subido de forma natural. Me la aplico directamente y retiro el exceso con un pañuelo. Antes me ponía también bálsamo por encima pero es que últimamente ni eso porque me gusta como queda. Este colgante lo tenía olvidado pero desde que me compré los pendientes que os enseñé en el video haul de Nueva York, me lo he vuelto a poner y lo he llevado casi todos los días. Me encanta. Es de la colección Return to Tiffany y me lo regaló mi novio como creo que hace dos navidades. Uno de los corazones es de plata como la cadena y el otro de rubedo que es un metal inventado por Tiffany que se parece al oro rosa. Me gusta muchísimo porque es muy sencillo y va con todo. Por último, otro de mis favoritos del mes anterior es este libro, The Card Secrets, escrito por Tiffany Cooper. Cuenta la biografía de Carla Gerfeld en forma de cómic. Los dibujos son preciosos y está narrado de forma muy curiosa. Además cuenta bastantes cosas privadas del diseñador o sea que es muy interesante. Está en francés pero si estáis aprendiendo o si os apetece aprenderlo puede estar muy bien porque es muy sencillo y la historia es muy entretenida. Bueno pues esto es todo, espero que os haya gustado el video. Si es así y si queréis más videos de favoritos dadle a like. Como siempre os dejo aquí mi nombre en Instagram y el resto de enlace a mis redes sociales en la barra de información. Os mando un beso muy fuerte.